Nos une el amor por la ciudad, la convicción de seguir luchando para que a todos nos vaya bien, para que siga siendo la ciudad de los derechos y las libertades, la capital del encuentro, el diálogo y la diversidad, la ciudad en la que nos gusta vivir, la ciudad que mira de frente. La Ciudad de México volverá a ganar, porque aquí nace la política que México necesita, porque estamos juntos, porque dejamos atrás las diferencias, porque estamos caminando de frente. Alejandra Barrales